Bienvenidos al resumen informativo del diario La Prensa de Lara, quien narra para ustedes Luis Felipe Colmenares. Mercados a cielo abierto se convierten en un auténtico foco de contagios de la COVID-19 ante las pocas medidas de seguridad. Michael Kozak afirmó este jueves que mientras no existan elecciones libres en Venezuela, no habrá democracia en el país. Duras críticas ha recibido el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, tras su decisión de participar en los comicios del 6 de diciembre. La ONG Médicos Unidos Venezuela informó que el número de trabajadores de la salud fallecidos a causa de la COVID-19 aumentó a 119, tras conocerse el deceso de cinco personas durante este jueves. La MLB publicó la lista de los 30 aspirantes a quedarse con el premio Roberto Clemente, entre ellos los peloteros venezolanos Miguel Cabrera, Miguel Rojas y Eduardo Escobar. Puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición impresa de mañana viernes 4 de septiembre.